Música Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo a tu amor Música Solo maldigo tu vida porque me sobe el valor Para atacar el destinar que me ha grabado tu amor Música Vivir contigo es inútil, tú no me supiste amar Música Me voy por otros senderos para ver si puedo encontrar Otras son de otra mujer para poderte olvidar Música Que fue las cartas o ganas que no te debes apostar Por eso cuando naces te fuiste sin regresar Música Música Por eso ya que te marchas no tienten en regresar Música Ya no te estimo adorando, ya me cansé de esperar Voy a cuidarme a los vicios para poderte olvidar Música Vivir mi amor y vivir así que pudiera pensar Música Que fue las cartas o ganas que no te debes apostar Música Por eso cuando naces te fuiste sin regresar Música 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 Gracias por ver el video.